Se da la partida de la segunda del programa, hace un extraño a Eromoza y pica última, lo mismo que el número 3, Amazúa. De inmediato la ruleta busca la punta. A su costado se ubica segunda, Suixiena. En el tercer puesto, cerca al grupo, La Conquista. A continuación, ganando terreno por fuera a Eromoza. Muy cerca al grupo, se aprecia a Saint-Dieu. Más atrás viene ubicándose Luciana. Han llegado de esta manera al poste de los últimos 900. En la punta, marcha Ruleta. La ruleta adelante, en el segundo lugar, Suixiena. En el tercer puesto, La Conquista. En el cuarto lugar, pasando por el lado de afuera, se aprecia a Eromoza. Muy cerca, ganando terreno, lo hace Saint-Dieu. Faltando exactamente 600 para la meta, es la ruleta la que corre en la punta. Segunda, Suixiena. Tercera, marcha La Conquista. Cuarta, Saint-Dieu. Quinta, a Eromoza. Faltando 300 para la meta, la ruleta marcha en la delantera. La ruleta adelante, en el segundo lugar va quedando Saint-Dieu. En el tercer puesto, La Conquista. Último, 150. La ruleta adelante y Saint-Dieu se acerca por fuera. Último, 100. La ruleta adelante. La ruleta, cuerpo y medio, Saint-Dieu en el segundo lugar. La ruleta en la punta. La ruleta adelante, segunda, Saint-Dieu. Llega a la meta. El tercer puesto para La Conquista. Cuarta, remata, Hien Seán. A continuación, Amazú, Aloya, Aliva. Más atrás, remata, Luciana. Gana la segunda carrera del programa, el número dos, La Ruleta. Con Mariano Arenas. Mariano Arenas.